La conductora Yolanda Andrade sorprendió a sus seguidoras al parecer en el programa Monset y Yoé y se mostró en vivo que tiene problemas para hablar, por lo que tuvo que utilizar una pizarra para comunicarse. Andrade aclaró varios puntos de su estado de salud actual, ya que ha sufrido complicaciones debido a un aneurisma. Su compañera de programa, Monserrat Oliver, explicó que Andrade está afónica, además la conductora apareció luciendo unos lentes de sol y un parche en el ojo izquierdo. Semanas atrás se había informado que una de las complicaciones que presentaba era dificultad para ver por ese ojo. Yolanda ahora vino con muy pocas palabras, me va a tener que aguantar a mí porque voy a ser su intérprete. Resulta que está afónica y no puede hablar, pero mira, te pusieron un pizarro, dijo Oliver y Andrade. En esta edición del programa transmitido por Unicable entrevistaron a Yvonne Montero y Miguel Rodarte. Durante el programa, Yolanda Andrade se le dificultaba para hablar, pero eso no le impidió que cumpliera con sus compromisos. Yolanda Andrade batalla con sus problemas de salud. Andrade ha tenido que ausentarse con frecuencia del programa debido a sus complicaciones de salud. Hace más de un año la conductora fue diagnosticada con un aneurisma que le ha generado diferentes problemas de salud con los que ha tenido que lidiar. Hace varias semanas, Monserrat Oliver explicó que Yolanda Andrade está lidiando con las complicaciones de salud, por lo que no ha estado con frecuencia en el programa. Mira, Yolanda no pudo venir porque no se siente bien, todavía está en el proceso desafortunadamente. Sí, pero lo primero es su salud y si se tiene que enfocar en estar bien, expresó Monserrat Oliver. La afonía es una de las complicaciones de salud que está enfrentando Yolanda Andrade, así como también presenta malestias en el ojo izquierdo y las luces del set de grabación de Perjudica. Sí, todavía le afecta mucho la luz al ojo y pues no se siente bien. Aquí en el foro hay muchísimas luces, dijo Monserrat Oliver.